60.000 hombres y mujeres en sus filas, mínimo la misma cantidad de uniformes, artículos de diversa índole e implementos de seguridad. Al ser un organismo del Estado, cada prenda debe ser adquirida a través de la compra y venta pública. Es ahí donde hoy están puestos los ojos. Desde el año 2011, la empresa Almacenes CLK, de propiedad de Carlos Capurro Bahamondes, ha denunciado en reiteradas oportunidades a carabineros de Chile ante la Contraloría por presuntas irregularidades en licitaciones. La última el 22 de marzo pasado, donde aseguran que sospechosamente la institución realizó 18 compras fragmentadas de más de 6.600 pares de votas para el personal por un monto cercano a los 545 millones de pesos, con diferencia de unos pocos segundos el 18 de octubre y el 15 de diciembre de 2016. Tal como quedó registrado en el reclamo formal realizado por la empresa a instancias superiores. Son algunos funcionarios nomás que no tienen los intereses puestos en la institución, sino que los intereses en su propia persona. Elige al deo y sin justificación alguna al proveedor que le quiere comprar. Y eso es a trato directo. Pero además de eso, una compra de, por ejemplo, 800 millones de pesos, la separa en 20 órdenes de compra para así no superar el límite que impone Contraloría de los 45 millones de pesos y así es como elude la auditoría de la Contraloría. La administración no puede fragmentar sus compras a efectos de eludir el mecanismo de licitación pública. Es que eventualmente, y por resolución fundada, partirse o fragmentarse las contrataciones, por ejemplo, para incentivar que distintos proveedores entreguen el mismo servicio. Pero si es una práctica reiterada que el mismo oferente se gana todas las licitaciones, que es licitaciones privadas o trato directo, por supuesto que estamos fuera del marco de la ley y evidentemente existiría una infracción a la ley de compras públicas. Justamente esa es la sospecha que tiene el proveedor CLK, puesto que según la denuncia, carabinero se realizó la compra solamente a la empresa comercial Ofimat Limitada, que registra domicilio comercial en esta casa de Maipú. Al ser consultados, ellos ratifican la transacción, señalando que todos sus movimientos comerciales se hacen a través del convenio marco, otra de las modalidades de venta, y aunque en el papel su rubro aparece como material didáctico, implementos deportivos e instrumentos musicales, ellos han ampliado su giro en los seis años que llevan como proveedores de grandes instituciones. Carabinero le consultó al mercado público si comprar cantidades respecto de esto era alguna compra fragmentada y tuvimos la respuesta que no. Por lo tanto, se procedió a través de compras directas a hacerlo a través del convenio marco. En registros públicos aparecen también las otras quejas presentadas por CLK por la compra de gorras de uniforme, chalecos antibalas, protección antitraumas y pantalones femeninos, entre otros. El 95% de las licitaciones que hace Carabineros a través de la dirección de compras nuestra son licitaciones públicas. Y hay solo un 5%, obviamente, que son licitaciones privadas, pero que son muy menores. Todos los antecedentes de una compra que nosotros vamos a hacer está a disposición de todos los oferentes y todos los oferentes tienen el único requisito de estar inscritos en el libro de registro de proveedores del Estado de Chile. El 22 de agosto de 2016, Carabinero solicitó una reunión con la Fiscalía Nacional Económica para hacer ver el posible monopolio de la misma empresa hoy denunciante. La entidad, según un comunicado, los instó a revisar sus procesos de acuerdo a criterios de libre competencia. Al otro lado de la moneda, esta misma empresa, CLK, fue denunciada el año 2016 por fraude al fisco, justamente por licitaciones con Carabineros. Una indagatoria que lleva a la Fiscalía Centro-Norte junto a la PDI. Entre los 19 oficiales mencionados en la causa, aparece el excomandante Claudio Venegas Godoy, investigado también por el fraude de los 13.000 millones de pesos, pero que además aporta datos esenciales sobre el mecanismo presuntamente utilizado para realizar compras irregulares en institución, como las compras fragmentadas. ¿Botas que en el mercado cuestan? Del orden de 50.000 pesos. ¿Carabinero las pagó? Por lo que viene la información, 120.000 pesos. 50.000 pesos, 120.000 pesos. ¿Más del doble? Aproximadamente, sí, en algunos casos. ¿Quién fue el autor de esa compra tan rápida? No tengo esa información. ¿Esas órdenes de compra se emitieron de qué forma? ¿Un día cada uno? ¿Con qué nivel de...? No, se emitieron en el mismo instante, en menos de un minuto, se emitieron las nueve órdenes de compra. Esos mismos dichos los ratificó en declaraciones que dio este jueves a ambas policías. Nuevas aristas que se cruzan una vez más en el mayor fraude de carabineros, denuncias y reclamos mutuos que hoy verifican la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Gracias.